Pues todos recordamos aquellas páginas trágicas que vivimos en el estado de Nuevo León durante los años más difíciles de la inseguridad. Era la madrugada del 19 de marzo de 2010. Dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, estudiantes de maestría, estudiantes de excelencia, fueron asesinados por elementos del ejército mexicano. Esta mañana se les rindió homenaje. Han pasado nueve años desde que Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, ambos alumnos del Tecnológico de Monterrey fueran acribillados por militares, quienes los hicieron pasar por sicarios. Ambos eran estudiantes foráneos que salieron de sus ciudades de origen para buscar un mejor futuro, pero las balas les cortaron sus sueños. Este 19 de marzo, en un emotivo homenaje, los padres de las víctimas, la comunidad estudiantil, el rector del instituto y profesores, colocaron rosas blancas en una placa en memoria de los alumnos asesinados. Donde además los recordaron como lo que eran, excelentes estudiantes, amigos e hijos. Estamos reunidos para reivindicar sus identidades como personas de bien, como inocentes, como víctimas de la justicia, como víctimas de la guerra contra el narco y como víctimas de la impunidad que afecta a la impartición de justicia. Estamos aquí para recordar a Javier, a Jorge y a las otras víctimas de violencia que no tienen quien alce la voz por ellos. Nadie merece morir de esta manera. Por otra parte, integrantes del colectivo Todos Somos Jorge y Javier se conmovieron hasta las lágrimas, al saber que en nueve años la justicia que tanto buscaron por fin empieza para el que fue su amigo, su compañero, y aseguraron que la difusión del documental Hasta los Dientes fue pieza clave en el proceso. Por supuesto que hay un contexto político favorable, pero además por supuesto también haber trabajado por tantos años en su memoria, la apertura y tantas voluntades institucionales para finalmente hablar las cosas como son, poder decir los mataron los militares, los mataron dentro del campus, y claro que el documental fue un elemento clave. Enrique David Guerrero Medrano, también exalumno del tecnológico e integrante del colectivo, dijo que en la búsqueda de la justicia incluso se sintieron amenazados. En muchos momentos nos quisieron silenciar, en muchos momentos esto hay que darle vuelta a la página, esto no pasó, esto y por eso mueve tanto que ahorita estemos aquí, porque en su momento éramos estudiantes y tuvimos miedo, o sea, qué pasa si nos buscan, qué pasa si nos quieren hacer algo por estar buscando justicia. Ahora solo esperan que las seis personas que están plenamente identificadas como responsables, paguen por el delito cometido. Con imágenes de Jaime Rodríguez Sánchez, Daniela Aburto, Noticieros Televisa. Y después de este homenaje en el campus Monterrey del Tecnológico, se llevó a cabo un acto sin precedentes. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública por el asesinato de estos dos jóvenes ocurrido hace exactamente nueve años. A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del ejército mexicano. Aunque el gobierno federal ofreció una disculpa pública a los padres de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que en marzo 19 del 2010 perdieron la vida asesinados por militares dentro de las instalaciones educativas, los padres de estos seguirán en busca de justicia. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios. La disculpa pública ofrecida por los hechos ocurridos el 19 de marzo del 2010 son para Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. No portaban armas y no eran delincuentes. La escena del crimen fue alterada y le sembraron armas. Uso excesivo de la fuerza de parte de militares en activo. Falsas imputaciones a los estudiantes. Es claro que esta disculpa no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la entonces Procuraduría General de la República y el gobierno del estado de Nuevo León. Pero reivindica sus nombres y plantea el compromiso de las autoridades en el sentido de que actos semejantes no se repitan con posterioridad. Los padres de los estudiantes fallecidos hace nueve años seguirán hasta que concluyan las investigaciones, pues aunque hay tres detenidos, no están sentenciados aún. Hay dos personas prófugas por estos hechos y una más declarada no localizada, así que aún no se ha hecho justicia. Ya con lo de la disculpa pública estamos contentos, seguimos en la lucha, pedimos la justicia conforme a derecho. Pues la verdad no sabemos si siguen prófugas o si fallecieron o si las están encubriendo, pero pues eso ya se lo dejamos a Dios, la justicia divina. Bajo el puente vehicular que se ubica en el cruce de Eugenio Garzazada y Luis Elizondo, se develó una placa en memoria de los estudiantes asesinados, haciendo mención de su limpia trayectoria, evento al que ya no acudieron funcionarios federales ni estatales, salvo el representante de los derechos humanos local y nacional y autoridades del Instituto Educativo, familiares, los padres de las víctimas y estudiantes. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.